...cambio el mundo entero. Joana pregunta, ¿dónde estás Joana? Joana, ¿te me fuiste? Déjame ver porque es que de verdad que entran aquí tan... Se fue, Joana, Joana, parece. Joana, dice, ¿vos qué pasa por tu mente cuando ves tantas personas en tus conciertos cantando y gritando tus canciones? Siempre es una satisfacción increíble, a pesar de que he hecho, ¿verdad? Infinidades de conciertos. Yo, cada vez que voy a dar un concierto es como si estuviera la primera vez cantando. La gente me pregunta si me pongo nervioso. Yo digo que siempre salgo ansioso. Si uno no deja de sentir esa ansiedad, pues uno en realidad significa que le perdiste el hambre a querer hacerlo todo el tiempo mejor. Así que es bien importante que hasta esa chispa de ansiedad siempre esté contigo, pues significa que te interesa todo lo que haces. Y hasta el sol de hoy sigo con la misma hambre con la que empecé hace años. Si yo fuese tú con esta pregunta, con este comentario, de verdad me conmovería mucho. Y este es un comentario de Rosa Rodríguez desde Terra.com. Y dice que nombré a mi hijo Rey Luis, que nace en marzo. Rey Luis es un junte de Raymond Luis. Wow. Está de más decir que el nombre se lo pondré por toda la admiración que te tengo y te respeto. Eres un excelente ser humano. No, muchas gracias. Gracias por el honor. Muchísimas gracias. Mucho respeto y que te traiga muchas bendiciones, ese niño, para tu vida. Claro que sí. ¿Cuál ha sido el comentario más loco que te ha hecho una fanática? Siempre sale, cada año, siempre, cada año. Algo que puedas decir, ¿ok? Esa. ¿Por qué no? Bueno, hace poco me dijeron, ¿qué fue lo que me dijeron? Ay, es que está muy R, no lo puedo decir. Está muy... Está muy... Dale. No, no, está muy... Vamos a metir la pregunta, te iba a decir algo muy triple X, que no me puedo decir aquí. Bueno, que lo diga, gente, digan, que lo diga. Bueno, pues, así que me hicieron, me hicieron, mira, te estamos esperando aquí para hacer cositas. Ah, sí, ¿y tú qué respondes cuando pasan esas cosas? Ah, no, gracias. ¿Te portas como todo un caballero? Yo, en realidad, tengo que ponerme gringos y, en realidad, mirar para adelante y decir, Dios mío, ayúdame. Te rezas dos, Ave María, no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Y vamos para adelante. Bueno, Paola, también desde Twitter, dice, Daddy Yankee, te amo. ¿Cuál es tu plato favorito para yo cocinarte alguna vez, hablando de propuestas indecentes? Sí, me gustaría, lo que me gusta a mí es la comida típica de Puerto Rico, es la favorita con la comida que me crié. Obviamente, arroz, bichuelas, pechuga, empanada, bien chévere, chuleta, tostona, amarillo, todo eso. Ok, te pregunta, ella se llama, su nombre de usuario es Sexy. Sexy. Pues la pregunta no es tan sexy. No. Así que me cae bien sexy. Ok. Ella dice, ¿te gustaría hacer una canción con Jay-Z? Claro, Jay es una persona que admiro mucho, ha sido también influencia dentro de lo que es mi carrera, mi trayectoria, lo que es el Nas, Jader Kiss, Eminem, Big Pong, por supuesto. Son personas que liricalmente siempre han mirado muchísimo desde Chamaco y él y yo sin buscar ninguna similitud hemos tenido, mucha gente nos ha comparado, pues venimos de un pasado duro los dos y hemos, ¿verdad? Él en su mundo y yo en el mío liderar con mucha fortaleza. Así que lo admiro mucho como artista a él y como ser humano también. Carolina pregunta desde Twitter, ¿qué música le gusta bailar a Daddy Yankee cuando sale de rumba y qué estilo le gusta bailar? Saludos de King Daddy Chile. Ok, hay muchas músicas, me encanta mucho, obviamente para salir en la discoteca el reggaetón tiene que estar ahí, digamos. ¿Pero eres de los que te levantas a bailar? No, no, pero cuando salgo me gusta rumbear, me gusta pasarla bien y tiene que existir música. Cuando uno va al club no quiere escuchar música del club, yo no quiero escuchar otra cosa que no sea discoteca allí. Y obviamente pues el reggaetón es una de ellas, la bachata, el merengue me gusta mucho. Ahora mismo pues le toma mucho cariño el vallenato también, me encanta, el merengue ripiado, todas esas cosas, salsa. Me gusta la rumba como tal, pues me inspira, cada vez que voy a la discoteca o estoy de rumbo, me inspira a escribir algo, algo que quizás yo viva o por terceras personas que esté viendo algo que suceda, pues me inspira a salir a escribir algo. Así que me encanta rodearme de rumba todo el tiempo. Ok, Yami desde DaddyYankie.com, Miss Independent, ¿cuándo sale? Bueno, eso es una buena pregunta, en realidad esa canción, quien que llaman el socio don, ese es el hombre que la tiene bajo su llave, así que esa canción ahí es el que le pertenece, así que espérenla ahí, que cuando el hombre decida, pues es la suelta. Y seguimos con, también con DaddyYankie.com, sé que tuviste mucho que ver con el movimiento de Free Tempo, ¿en qué quedó todo esto? ¿Te has comunicado con Tempo recientemente? No he hablado con él desde hace mucho, desde que lo movieron de la cárcel donde estaba, tenía mucha comunicación con él cuando estaba en Florida, hablamos todos los días, desde que lo movieron, hace como tres meses no hablo con él, pero sí, siempre he estado proactivo con lo que es el movimiento de él y en todo lo que él me llame, siempre, nunca tengo un no para él, siempre estoy bien dispuesto a trabajar lo que sea el movimiento de Free Tempo, pues creo en el talento de él y es una persona que en realidad se merece justicia. Benja pregunta desde Terra.com, ella es de Chile y dice, ¿qué recuerdos tienes del festival de Viña? Y enfatiza muy seriamente que por favor le mande saludos. ¿A quién, perdona, a ver? Ajá, quería saber si me estabas prestando... No, 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 por eso el nombre me diste Viña. Se llama Benja. Benja, por eso... Benja. Saluda a Benja y toda mi gente de Chile, de Viña del Mar, siempre me llevo recuerdos grandes desde la primera vez que fui allá, que bajamos desde el trono, luego el Photo Flash, la última vez ahora en el 2009, que ese fue muy memorable también. Y me encanta el monstruo allí, lo que es el monstruo, pues el público es bien exigente, pero una vez está contigo, oye, se gozan todos al 100% y siempre me interesa mucho participar de alguna manera u otra, pues es un show que te mantiene vivo y es bien interesante la manera que ellos llevan el show y cómo tú tienes que cautivar al público. Ok, desde una señorita que se llama Miss Yankee de Florida y dice, Daddy, felicítame, por favor, que mañana es mi cumpleaños, Joycey, la de Miami, quiere saber si la recuerdas. Claro, Joycey, saludos, ok, no sabía que era tu cumpleaños, así que encima, baby, y no me olvido de mi gente del D-Y Nation por siempre, you know. Mira, y Xiomara, esa soy yo, pide que le cante, aunque sea un estrofista del feliz cumpleaños. Eh, a raro, feliz cumpleaños, no puedo, porque eso es... Dale una bomba y plena. Como casi, no, yo es que estoy, yo soy pa' eso, oye, tú me pones 100.000 personas, a mí, y en realidad les canto, porque cuando me piden hacer cosas así, como que me pongo tímido. Yo sé, tan bello. Roberto Cobos pregunta, soy tu fan, tienes rivalidad con Winsin y Yandel, igual eres el mejor. No, fíjate, no, hasta ahora mismo no hay nada en contra de ellos, pero tampoco tengo ningún interés de trabajar con ellos. Ahora mismo estoy trabajando con lo que es con Don Omar, que es mi aliado. De ahí para allá, todos los aliados que tenga son bien recibidos, los que no, no son bien recibidos. Desde DaddyYankie.com, Dani dice, hola jefe, mi pregunta es, ¿cuál consideras tu mayor defecto? Eh, wow, mayor defecto, y la virtud, la sinceridad. Creo que cuando tú eres muy sincero también trae problemas, y cuando hay gente que en realidad tú no le dices la verdad, saben asimilarlo. Lo que pasa es que hay mucha gente que utiliza la verdad para ofender y no para edificar. Entiendo que uno tiene que decir la verdad de una manera correcta. Pues siempre la verdad te va a edificar, pero si tú la utilizas para ofender a alguien, pues te puede traer problemas. Así que lo que yo he aprendido a través del tiempo es a cómo yo tengo que decirle la verdad a una persona. Pues antes, pues, obviamente, como joven, pues, iba con una actitud quizá con la verdad en la mano, pero en realidad de arreglar una cosa, lo que iba era con, agravaba las cosas, pues, iba con la verdad en la mano, pero no sabía cómo decirla. Eso he aprendido a través de, sí, a través del tiempo he aprendido cómo decirla correctamente para edificar la situación. Ok, desde Terra.com.